Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante común, que es la tosis de los párpados. Para comenzar, hablando del concepto, debemos saber que la tosis palpebral es una posición anormalmente baja del párpado superior. El párpado, como hemos discutido en seminarios anteriores, tiene una importancia tanto estética como funcional, que interviene en la protección del globo ocular y en la dinámica lagrimal. Por lo tanto, ambas funciones se pueden ver alteradas ante esta patología. Tiene una etiología diversa y los síntomas, por lo general, guardan relación con la pérdida del campo visual, sobre todo el superior, cuando hay una gravedad aumentada de la tosis. Estamos ante un caso grave, mejor dicho. El término griego tosis significa caída o desequilibrio entre la fuerza de elevación y descierre del párpado, que puede ser total o parcial, según este impida o no la visión, por supuesto, dependiendo, como dijimos anteriormente, de la gravedad. Recordando un poco lo que es la anatomía normal y la función del párpado, tenemos una hendidura palpebral que lo normal es que mide 9 milímetros de alto y 30 milímetros de ancho, es decir, la distancia que da del canto lateral al canto medial. El borde superior, por lo general, debe estar 2 milímetros por debajo del limbo esclerocornial superior, mientras que el borde inferior, como hemos dicho, debe estar tangente al limbo esclerocornial inferior. Y, por lo general, el canto lateral puede estar unos 2 milímetros por encima de la ubicación del canto. El retractor del párpado superior, tenemos en primer lugar el músculo elevador, que es el retractor principal del párpado superior, está enervado por el nervio oculomotor, se origina en el ápex orbitario, transcurre paralelamente al techo de la órbita y luego pasa por el reborde orbitario soportado por el ligamento de Wittner hasta insertarse en el tarso. Tenemos también el músculo de Müller, que está por detrás de este elevador, tiene una inervación simpática y está en relación directa con la conjuntiva. No ejerce una función tan fuerte de retracción como el elevador, pero también existe y es importante saberlo porque forma parte de este complejo. Y, en tercer lugar, debemos nombrar al músculo frontal, que si bien no forma parte del complejo elevador del párpado, propiamente dicho, él funciona como un retractor débil del mismo, ya que eleva la ceja y su función también colabora. Y forma parte de la galidad poneurótica y está enervado por el séptimo parteraneal. Antes de pasar entonces a desglosar lo que es el protocolo diagnóstico y la clasificación de la tosis, debemos saber que hay una condición denominada como pseudotosis, que son todas aquellas situaciones que pueden determinar que el párpado tenga una posición más baja de lo normal, pero asociado a otras patologías, como por ejemplo el bleparoespasmo de cualquier causa, el espasmo hemifacial, la regeneración nerviosa aberrante del nervio facial, bien sea postraumática o postquirúrgica, también alteraciones orbitarias como casos de cavidad nostálmica, microstalmia o quisis vulvi, y condiciones como hipertropia o hiperglobo. Entonces, pues, una vez que podemos diferenciar que la tosis no es una pseudotosis, sino que es una tosis verdadera, debemos verificar si hay o no una lesión estructural del músculo elevado del párpado superior. Si no tenemos ninguna lesión estructural, debemos pasar a evaluar la fuerza del músculo elevador. Si esta está normal, pensamos entonces en una tosis aponeurótica. Si está disminuida, pensamos en tosis neurogénicas o miogénicas. Y si hay una lesión estructural del músculo elevador del párpado superior, debemos verificar si hay o no un antecedente de trauma o cirugía. Y si no hay antecedente, pues, por lo general estamos ante una tosis mecánica. Entonces, estos son los diferentes tipos de tosis que vamos a tener según la etiología que vamos a verificar mediante la realización del examen físico. En primer lugar, tenemos las tosis miogénicas que, pues, pueden ser congénitas o adquiridas. Cuando hablamos de tosis congénitas, como dijimos, debemos también, pues, verificar si estamos ante un paciente con anomalías asociadas, además de la tosis, o si no tiene anomalías asociadas. Por lo general, cuando es una tosis congénitas sin anomalías asociadas, estamos ante una tosis miogénica simple, que es lo más común de encontrar. Sin embargo, cuando hay anomalías asociadas, podemos estar ante casos de debilidad del recto superior, fibrosis en músculos gastrooculares, o de síndromes de blefarofimosis, que describimos anteriormente. Se trata de un síndrome que abarca tosis epitanto inverso y telecanto. Y, bueno, pues, por supuesto, el enfoque terapéutico es diferente. Al igual que, pues, si estamos ante tosis miogénicas adquiridas, pues, lo más común es que estemos ante casos de mastenia gravis. La mastenia gravis es una enfermedad autoinmune en donde se atacan los receptores de neurotransmisiones a nivel de la placa motora, del músculo como tal. Por lo tanto, se puede atacar cualquiera de los músculos gastrooculares, pero comúnmente ataca el elevador del parqueo superior y aparece la tosis como un signo de esto. Para verificarla tenemos test como el test del hielo, que se trata simplemente de aplicar frío local a nivel del parqueo superior y ver cómo este retrae. Si este retrae, estamos ante un test del hielo positivo y estamos ante un caso de mastenia gravis. Sin embargo, existen otras pruebas como la prueba del tensilón, en donde se administra bien dovenosa, cloruro de endofonio, y ahí se observa si la fatiga muscular disminuye. También tenemos pruebas como por ejemplo los anticuerpos a los receptores de acetilcolina en sangre y tenemos la prueba de Holi o estimulación nerviosa repetida, en donde a través de estimulación nerviosa directa del músculo se evalúa la función neuromuscular. Estas son pruebas que no se utilizan comúnmente en este momento, pero también existen y es importante saber que hay diferentes formas de diagnosticar si estamos ante una miastenia gravis o no. Y pues, si no estamos ante una miastenia gravis, podemos pensar en casos de distrofia oculofaringia, oftalmoplegia externa progresiva y distrofia muscular de esteine, entre otras que se trata conjuntamente a las tosis congénitas asociadas a otras anomalías, de tosis inusuales. Por lo tanto, pues es ideal con el tratamiento de este tipo de pacientes. En cuanto a las tosis congénitas simples, estas, como vimos anteriormente, se ve un defecto en el desarrollo del músculo elevador. Este defecto propiamente es la digenecia del elevador del parpado superior, está presente desde el nacimiento y pueden ser unilaterales, pero cuando se presentan de forma bilateral son bilaterales asimétricas. Hay un déficit de contracción en la mirada superior, es decir, cuando el paciente pediátrico intenta ver hacia arriba, por supuesto, el párpado no eleva, pero en la mirada inferior hay un rasgo característico que es un rezago en la mirada inferior, que pues podemos observar en este tipo de pacientes. Debemos estar pendientes siempre de si la tosis cubre el eje visual, porque estos pacientes suelen desarrollar ambliopía, y si estamos ante esto, pues hay que actuar terapéuticamente, pues de manera rápida, apresurada, para que no se desarrolle la ambliopía como tal. Y pues siempre, o característicamente, estos pacientes van a tener una postura de hiperextensión cefálica. Es importante saber diferenciar de algo que vamos a hablar más adelante, que no es tan común, que es la tosis aponeurótica congénita, en donde a diferencia de la tosis congénita simple, la fuerza del músculo elevador va a estar conservada, y no existe este trazo o rezago del párpado superior en la mirada hacia abajo, y por supuesto tienen enfoques terapéuticos diferentes, por lo tanto, pues siempre hay que estar pendiente del examen físico de estos pacientes pediátricos. Tenemos también las tosis aponeuróticas, que se deben entonces a desinserción, por lo general, o a deslazamiento de la aponeurosis elevadora en su contacto con la placa tarsal. Esta, como dijimos, puede ser congénita o adquirida. Si es congénita, pues siempre hay que estar pendiente de la fuerza del músculo elevador, que es la diferencia entre la tosis migrénica simple y esta tosis aponeurótica congénita. Tenemos la aponeurótica adquirida, en donde debemos evaluar si hay una lesión o no muscular, o si está asociado a otras patologías. En una patología, entonces estamos ante una tosis aponeurótica senil, también bastante común, pero si está asociada a otras patologías, entonces podemos pensar en síndrome blefarochalasis o blefarocalacia, uso de lentes de contacto rígidos, embarazos, talmopatía piroidea, o parálisis faciales, que son otras condiciones que pueden, de manera, pues, sí, de manera, adquirida en el paciente, generar una tosis aponeurótica, que por supuesto son, se habla también de que este tipo de tosis son tosis inusuales. En cuanto a la tosis involutiva, entonces consiste en la desinserción de la aponeurosis a nivel de la placa tarsal. Característicamente, el músculo elevado va a tener una función normal en este caso, y la rueda cutánea va a ser más alta de lo normal. Y es importante saber que el párpado va a permanecer abajo en este tipo de pacientes, tanto en la mirada inferior como en la superior, a diferencia de la tosis congénita simple, que es la tosis miogénica de la que acabamos de hablar. Tenemos, entonces, también la tosis aponeurótica congénita, que es una alteración en el desarrollo mesodérmico, que, pues, da lugar a un fallo en la posición de la aponeurosis y de su inserción a nivel del tarso como tal. La caída del párpado puede ser mayor, como podemos ver acá, en este caso, en el lado temporal, y como dijimos anteriormente, la diferencia con la tosis congénita simple es que no existe este retraso del párpado en la mirada inferior y la fuerza del músculo elevador es normal. Entonces, la diferencia entre la tosis congénita simple y la tosis involutiva es bastante importante de recalcar, o son bastante importantes de recalcar, para poder, pues, hacer un diagnóstico acertado de la patología que estemos, pues, enfrentando. Por lo general, la tosis congénita simple va a ser asimétrica, mientras que la tosis involutiva va a ser bilateral. La fuerza del músculo elevador va a estar reducida en la tosis congénita simple, pero va a ser normal en la involutiva. La ruga cutánea, la tosis congénita simple, por lo general, va a ser bastante débil, o va a estar completamente ausente, mientras que la tosis involutiva va a estar la cutánea, o piega cutánea va a estar más alto de lo normal. Y, pues, por supuesto, como dijimos, o hemos dicho en repetidas oportunidades, el característico retraso del párpado o rezago del párpado con la mirada inferior. Luego tenemos las tosis neurogénicas, que se deben a un defecto en la inervación del párpado superior. Cuando estamos ante tosis neurogénicas, debemos pasar directamente a evaluar lo que es la pupila del paciente. Cuando estamos ante una pupila normal, pues, debemos evaluar si es congénita o adquirida, y a su vez evaluar si estamos ante una parálisis del tercer nervio craneal. Si estamos ante una parálisis del tercer nervio craneal, bien sea congénita o adquirida, esta va a ser la causa de la tosis neurogénica, solo que si es adquirida, pues, por lo general hablamos de una parálisis isquémica, pero si es congénita, pues, hablamos de una parálisis congénita de este nervio craneal. Si es una pupila normal y no hay parálisis del tercer par craneal, pues, si es congénita, debemos pensar en síndrome de Duane o de Marcus Buhm, o si es adquirida, debemos pensar en otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo de Guillain-Barré, Miller, Miller-Fisher, perdón, botulismo, entre otras enfermedades. Luego, pues, si estamos ante casos de miosis y tosis, pues, debemos pensar en el síndrome de Horner, que se trata de un síndrome completo de tosis, miosis y anidrosis conjuntamente con otra cantidad de síntomas que, pues, debemos evaluar exhaustivamente a ver si estamos en presencia de esto para dar un tratamiento adecuado y si estamos ante casos de pupilas midriáticas asociadas a parálisis del tercer par craneal, debemos pensar entonces en migrañas oftalmoplégicas o parálisis compresiva del tercer par craneal que requieren una atención médica inmediata. Estas tosis todas, por supuesto, clasificadas como tosis inusuales y debemos hacer un enfoque o un manejo multidisciplinario de este tipo de tosis para, pues, como dijimos, dar una atención adecuada al paciente conjuntamente con un neurólogo que nos pueda ayudar a tratar este tipo de casos. Tenemos también las tosis mecánicas que son, pues, aquellas ocasionadas por cualquier aumento de peso o de volumen palpebral que genere un aumento de peso que genere secundariamente la caída del párpado por debajo de lo normal. Por lo general, en estos casos hablamos de tumores palpebrales, de edemas, tumores orbitarios o cicatrización conjuntival con casos asociados a casos de tracción palpebral. Y tenemos las tosis postraumáticas que son, pues, asociadas por lo general a edema, a desinserción de la poneurosis posterior a este traumatismo. Pueden haber lesiones nerviosas o musculares posteriores a este traumatismo también, hematomas, y debemos estar pendientes de los casos post quirúrgicos cuando se trata de cirugías orbitarias. También por efecto del blefarostato se puede generar un aumento de volumen palpebral que genere tosis y por efecto mecánico de las ampollas filtrantes. Por eso es tan importante evaluar de manera completa a estos pacientes para ver si es algo de esto post quirúrgico, post traumático o pues simplemente un caso de pseudotosis que nos pueda estar generando esta caída del párpado. Para eso tenemos entonces la historia clínica en donde sus principales objetivos ser la identificación del tipo de tosis, la formulación de un tratamiento adecuado e identificar qué factores pueden modificar este tratamiento que es sumamente importante. Entonces debemos interrogar bien al paciente sobre la historia familiar, sobre todo los niños, si estamos ante casos de doblefado de estímosis, si hay antecedentes de estrabismo, de retrasos del desarrollo como tal, la bilateralidad, la diplopía asociada y por supuesto todos los signos asociados, buscar signos que nos confirmen el diagnóstico y diseñar un plan terapéutico. Y también debemos estar pendientes de los factores que puedan modificar este plan terapéutico de los cuales vamos a hablar más adelante también. Entonces pasamos a la infección simple del paciente en donde primero debemos ver el aspecto externo de la cara del paciente que es lo primero que vemos cuando entra el paciente a la consulta, posiciones anómalas compensatorias de la cabeza, anomalías estructurales de la cara y del cráneo como tal que nos puedan estar condicionando la aparición de esta dosis también la bilateralidad de la dosis contracción del músculo frontal que tan fuerte es este músculo frontal y si está funcionando o si él es el responsable de que el párpado esté elevado en caso de estar elevado y pues la posición de las pestañas ya que como dijimos en la clase anterior cuando estamos asociados o cuando esta patología está asociada a un síndrome del párpado flácido hay una posición anómala más recta de las pestañas y pues esto puede afectar la superficie ocular por lo cual siempre hay que hacer la biomicroscopía y ver que tanto está afectada realmente esta superficie ocular y tratarla pues adecuadamente previo a realizar cualquier reparación quirúrgica necesaria luego entonces pasamos a explorar los grados de la tosis por medio de la medida de la distancia margen reflejo 1 en donde tenemos que la tosis leve es cuando el párpado se ubica 2 milímetros por debajo de su posición normal la moderada cuando se ubica 3 a 4 milímetros por debajo de esta posición normal y la severa cuando está más de 4 milímetros por debajo de su posición normal en donde ya por lo general hay una expectación de lo que es el campo visual superior luego debemos explorar también lo que es la función del músculo elevador del párpado superior ya que en base a esto pues o esto constituye como tal la base tanto de la clasificación como del manejo terapéutico del paciente como se explora este músculo pues simplemente se debe bloquear por supuesto la acción del músculo frontal y pedirle al paciente que mire hacia abajo en mirada extrema y medir la posición del borde palpebral cuando el paciente mira hacia abajo en mirada extrema y mira hacia arriba en mirada extrema entonces pues vamos a medir es que tanto escapas este músculo de elevar el párpado superior teniendo en cuenta que la función es excelente cuando hay más de 13 milímetros de elevación muy buena cuando hay de 10 a 12 milímetros de elevación buena cuando hay de 7 a 9 milímetros mala de 4 a 6 milímetros y nula cuando es 4 milímetros o menos entonces pues la distancia de margen reflejo como dijimos también es bastante importante en la exploración sobre todo la distancia de margen reflejo 1 que es la distancia desde el reflejo luminoso corneal hasta el borde libre del párpado superior y pues por supuesto esto nos va a ayudar a medir el grado de la tosis que escribimos anteriormente por lo general si esta distancia está justamente a nivel del reflejo corneal o cruza la pupila como tal la distancia es 0 y estimamos que si no tenemos una regla para medirlo precisamente si está entre el reflejo luminoso y el limbo esclero corneal entonces la distancia más de reflejo es de 2.5 aproximadamente y bueno a partir de esto podemos clasificar la tosis o el grado de tosis en el que estamos que el paciente está presentando luego tenemos la ruga o pliegue cutáneo que es simplemente la distancia desde el margen del párpado superior hasta la ruga o pliegue cutáneo ok es normal que en mujeres esté de 8 a 10 milímetros en hombres de 6 a 8 milímetros y puede ser menor en niños y nos suele informar sobre el tipo de tosis y esto también nos ayuda a estimar la fuerza del músculo elevador y bueno algunas literaturas nos describen que proporciona la línea de incisión sin embargo no siempre es cierto ya que cuando estamos ante casos por ejemplo de tosis congénitas simples en donde la ruga cutánea es completamente ausente pues nosotros debemos crear el sitio de incisión y el pliegue cutáneo que va a ser pues el posterior pliegue del paciente luego de la cirugía entonces cuanto más débil es el músculo elevador más débil es la ruga y por esto es que podemos más o menos estimar la fuerza sin embargo pues es importante hacer la prueba de la fuerza del músculo elevador como tal para poder pues clasificar el grado de la tosis es importante también pues verificar que no estemos ante un caso de estrabismo por lo tanto pues debemos evaluar todo lo que son los movimientos oculares y pues debemos tener en cuenta que los estrabismos verticales pueden coincidir o confundirse con una tosis por lo tanto pues es importante que esto forme parte del examen físico de este tipo de pacientes y también debemos explorar el fenómeno de Bell ya que un mal fenómeno de Bell o un pobre fenómeno de Bell es una contraindicación digamos relativa de la cirugía o no solo contraindicación sino que se pueda o se necesite hacer una hipocorrección del paciente para evitar la exposición corneal posterior luego entonces vamos a pues formular el plan de tratamiento que por lo general tomando en cuenta la fuerza del músculo elevador como pues principal característica para decidir este tratamiento aparte de otros factores que nos pueden modificar el tratamiento entonces vamos a tener dos cirugías principales que es el avance de la aponeurosis o la suspensión al frontal teniendo en cuenta que entonces cuando la fuerza del músculo elevador va de 1 a 3 milímetros se requiere una suspensión al frontal ya que hablamos de una fuerza del músculo elevador prácticamente ausente y cuando la fuerza del músculo elevador es mayor de 4 milímetros pudiésemos corregir con el avance del músculo elevador y pues es súper importante identificar los factores que pueden modificar el plan de tratamiento como por ejemplo la ambliopía la exposición corneal la parálisis del séptimo par craneal el fenómeno de bel deficiente como dijimos anteriormente los casos de lagos talmo y una película lagrimal deficiente todos estos son factores que pueden modificar el tratamiento o que pueden pues modificar exacto el plan quirúrgico que tengamos con este tipo de pacientes a pesar de la fuerza del músculo elevador que este tenga contamos entonces con la técnica del avance del elevador del músculo el avance del elevador del párpado superior en donde pues por lo general como esto se trata de pacientes que tienen una redundancia cutánea porque por lo general las dosis involutivas se ven en pacientes mayores de 60 años pues hacemos una incisión de blefaroplastia resecamos en primer lugar la piel redundante y posteriormente pues vamos disecando por planos hasta llegar al músculo elevador del párpado superior cortando en primer lugar a nivel del músculo orbicular luego el septum y luego vamos a ver la grasa preaponeurótica que justamente por detrás de ella va a estar el músculo elevador del párpado superior por lo general la maniobra que se utiliza para identificar que estamos ante este músculo elevador es pedir al paciente que abra los ojos y que mire hacia arriba teniendo el músculo pues pinzado para poder determinar si hay o estamos ante la la tracción que genera este movimiento en el músculo y esto nos diga que estamos ante el músculo correcto luego pues que es el sitio donde queremos insertar o reinsertar mejor dicho este músculo y pues luego pasamos a lo que es pues justamente la sutura del músculo aquí podemos ver cómo se le pide al paciente que mire hacia arriba para poder identificar el músculo elevador para luego pues suturarlo al tarsus por lo general pedimos al paciente una vez que tenemos el punto tomado que abra ambos ojos para ver pues por supuesto si estamos si estamos hipercorrigiendo si estamos ante una posición adecuada o si es la posición que queremos para luego de esto pues pasar a tomar un punto a nivel temporal como podemos ver acá estamos está evaluando pues la el cirujano está evaluando la simetría de la posición del párpado para luego pues tomar un punto a nivel temporal y otro a nivel nasal y suturarlo por planos para poder unir la cirugía que va a tener un resultado inmediato como podemos ver también contamos con la técnica de Fasanela Servat que pues se trata de una técnica de elección en los casos de tosis leve con una función del músculo elevado no cuento con mi video de esta de esta técnica pero consiste simplemente en resecar un elipse de espesor parcial incluyendo todo lo que es conjuntiva cartílago tarsal y músculo de Müller y pues de esta manera lograr que el párpado retome su posición original acortando el volumen de la lamela posterior del párpado y pues tenemos la técnica de suspensión al frontal esta técnica puede hacerse con silicón o puede hacerse con con fascia lata ok pues es bastante similar en ambos casos lo primero que se hace es siempre marcar ok el sitio donde se va a hacer la la incisión en primer lugar se marca a nivel del tarso como podemos ver acá que es el sitio donde podemos insertar o hacer la conexión con el músculo frontal marcamos también a nivel de la porción medial de la ceja y de la porción lateral y hacemos una tercera marca que es donde vamos a realizar la incisión a nivel del músculo frontal superior al arco suprasilear ok luego entonces pasamos a hacer una disección o hacer la incisión como tal del sitio donde vamos a hacer pues la suspensión con la tira de silicón y vamos a hacer también la incisión que marcamos a nivel frontal y a nivel de las dos extremos de la ceja ok luego lo que se hace es pasar pues el tubo de silicón en un plano subepidérmico desde la incisión que hicimos a nivel frontal hacia la incisión en la porción lateral de la ceja y de allí hacia la incisión a nivel el párpado en la posición en la que en la que lo queremos luego subimos la tira de silicón también en un plano subepidérmico hacia la porción la incisión que hicimos a nivel medial para luego salir a nivel de la frontal y allí fijar el tubo de silicón medirlo a la altura que lo queremos y pues posteriormente fijarlo con sutura y cerrar por planos a este nivel y tenemos también entonces lo que es la suspensión al frontal por medio del uso de tiras de fascia lata ok luego de disecar entonces la fascia lata vamos a pasar a hacer la cirugía que va a ser bastante similar lo primero que de donde queremos el pie cutáneo del párpado superior hasta llegar al tarso que es el sitio donde vamos a suturar lo que es la tira de fascia lata ok luego pues pasamos a configurar la tira del grosor que la queremos y de la longitud adecuada para lograr el efecto que queremos como podemos ver acá y posteriormente se sutura ok esta tira de fascia lata a nivel del tarso para luego pasarla ok en un plano subepidérmico hacia una incisión que vamos a realizar a nivel del arco superior al arco ciliar y pues a nivel del frontal que es justamente donde queremos hacer la suspensión podemos ver como la pasamos pues en un plano subepidérmico hasta la región donde la queremos y luego pues vamos a pasar el otro extremo de la tira siguiendo en este caso el cirujano no hace la incisión a nivel de la porción medial de la ceja pero va a seguir el mismo trayecto con la tira de fascia lata para pues sostenerlo más o menos con la misma configuración del rombo que vimos anteriormente luego vamos a pues fijar la tira de fascia lata en el sitio donde la queremos como podemos ver que está haciendo el cirujano en este caso para luego de esto suturar por planos en el sitio de la incisión que realizamos a nivel frontal y por supuesto a nivel del pliegue után para también poder tener un resultado inmediato de elevación del párpado hasta el nivel donde lo queremos en esta cirugía y bueno muchísimas gracias ¿puedo hablar? la escucho vale María un buen recuento este es un tema sumamente argo, muy largo complicado, no es tan sencillo y hay que tener un tanto de bola muchas veces para hacer esta cirugía porque no todo está medido con la reglita y no es tan fácil que nos queden los pacientes simétricos cuando es bilateral solo quería comentar varias cositas, fíjate cuando hablamos de pseudotosis es importante determinar muchas veces también si es que el paciente tiene un exostalmo del otro ojo, entonces no sabemos si es que está tóxico o es que el otro está exostalmo entonces es importante aquí la historia del paciente y la fotografía previa para mí eso es una cuestión importantísima en estos pacientes y hay que pedir el récord para poder ver fotos antiguas, matrimonios, porque muchas veces ahí uno puede hacer el diagnóstico de tosis si no pues se impone a estudiar ese paciente desde el punto de vista radiológico y hacer el descarte de otras patologías algo que vemos muchísimo en la consulta son las pseudotosis por conjuntivitis alérgica o conjuntivitis vernales entonces le pido a los oftalmólogos generales que no cuesta nada evertir el párpado y echar un ojito a ese tarso que muchas veces ahí está la respuesta de esa pseudotosis y muchas veces con tratamiento médico pues mejora muchísimo esto y no van no tienen que ir a cirugía por otro lado nos comentaste que la miastenia era algo frecuente pues mira en mi experiencia gracias a Dios no es tan frecuente y yo pienso que las tosis que nos llegan a nosotros a la consulta la causa más frecuente son las tosis de tipo seniles o involutivas o las tosis de tipo mecánica yo creo que son realmente las más frecuentes y por supuesto de la tosis congénita la simple en el hospital San Juan de Dios donde trabajo hay una casuística importante de síndrome de Marcus Buh quizás en una consulta privada como IMOC no llegan este tipo de casos pero quiero que sepan que es algo sumamente frecuente ver un marco común en el hospital y esta patología gracias a Dios muy rara vez requieren cirugía puesto que estos niños al crecer como tienen una relación o una inervación anómala con los músculos de la masticación ellos mejoran espontáneamente y rara vez tiene uno que operar un marco común eso es importante que lo sepas para que cuando hables de frecuencia pues sepas que lo más frecuente son las miopáticas y las tosis de tipo involutivo este es importante que yo creo que a la hora de decidir la cirugía prelan muchas cosas hoy en día no solo prela la función del elevador sino que pienso que la ambliopía es un factor importantísimo en estos niños con tosis puesto que si no lo resolvemos a tiempo esto va a traer problemas más adelante entonces la cirugía de tosis congénita en niños debe ser rápida cuando es una tosis moderada a severa puesto que nos va a producir una ambliopía en forma muy rápida por supuesto en los pacientes con tosis miopáticas o de tipo neurogénica se impone quizás yo creo que más el fenómeno de Bell porque eso es lo que nos va a dar la pauta para qué tipo de cirugía vamos a hacer el tema para mí crucial con la tosis es también qué sutura utilizar a la hora de hacer una cirugía de tosis porque hemos visto por la experiencia que el Bikryl muchas veces se nos va inclusive María Alejandra estuvo presente un paciente que operamos un odontólogo hicimos una tosis pusimos tres puntos de Bikryl quedó perfecto y a los días el paciente estaba tosado lo tuvimos que reintervenir y habrá pasado dos semanas ahí no había vestigio de Bikryl entonces entre los colegas hemos conversado siempre qué tipo de sutura usar lamentablemente la seda es muy 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 dañina muy inflamatoria produce granuloma el nylon también y hemos optado en algunas ocasiones por usar Prolene Prolene 6.0 es lo más indicado el mercilene es fatal produce unos granulomas inmensos entonces yo creo que nuestra discusión muchas veces en los congresos y en todos estos eventos de oculoplástica ese es un tema realmente todavía no dominado unos le va bien con una sutura otros no pero es un tema todavía controversial nosotros seguimos usando Bikryl pero tratamos de hacer tres nudos y realmente hacer un buen afrontamiento al tarso que es una de las cosas importantes quizás te olvidaste un poco de mencionar las cirugías hablaste de Fasanela pero es importante que menciones también la mulerectomía que es la cirugía vía tranconjuntival es muy buena con muy buenos resultados muy precisa pero hay que tener un buen conocimiento de la vía anatómica pero es viable sobre todo cuando no queremos tocar piel o no queremos hacer una blefaroplastia es una muy buena vía para resolver la tosis por último quería decir que nosotros en el San Juan de Dios tenemos una muy buena estadística con cirugía de tosis con fascia lata nosotros en el hospital tenemos más o menos una estadística como de 36 pacientes con fascia lata que ya hoy en día son adultos y yo sugiero que en tosis congénita si podemos esperar que el niño crezca un poquito y tenga una piernita desarrollada 4 o 5 años en vez de silicón preferimos poner fascia lata porque los resultados son mucho mejores y para ello les pongo a la orden el fasiotomo que tenemos en el hospital cuando lo quieran usar en privado pues yo yo se los presto de verdad que es una maravilla porque por una incisión de un milímetro dos mil perdón dos centímetros podemos extraer la tira de fascia lata sin ningún problema y con una morbilidad mínima pero tiene muy buenos resultados y es lo que hacemos hoy en día en la etapa infantil con este tipo de tosia no sé si Sofía quiere agregar algo bueno lo otro que yo iba a pensar es también hay que fijarse cuando a veces llegan pacientes con tosis y a veces no es tosis sino una retracción palpebral no se oye si habla como duro porque está muy bajito bueno que muchas veces sucede que llegan pacientes y lo estamos catalogando como tosis palpebral y resulta que lo que tiene es una retracción palpebral déjame subir el micrófono lo que tiene el paciente es una retracción y no una tosis entonces por eso es que la clínica en el momento que se está evaluando al paciente es muy importante ahora en los niños así como tú dices los bebés muchas veces tienen son niños muy pequeños y tienen una tosis muy severa en esos casos tú a veces tienes que poner aunque sea un silicón un poquito para los primeros años mientras le puedes sacar de la piernita porque hay bebés que han tenido problemas de de cuello por el tipo de hiperextensión entonces yo una vez tuve un bebé que tuve que operarlo a los ocho meses con una tosis completa 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 no le saqué a la mamá facialata sino que le puse un silicón y cuando ya tenía cuatro años le dice con facialata pues no esas son opciones pues dependiendo del paciente que se te presente y es verdad lo más común son las blefarotosis aponeuróticas que dan por la edad donde haciendo un avanzamiento es lo que más no funciona para todos nosotros en este caso ok algo que quería agregar cuando tengamos un bebé con una tosis importante que tengamos que resolver en forma rápida nosotros hace muchos años existía una sutura que se llamaba Supramit realmente tengo mucho tiempo que no la veo pero les recomiendo que con un Prolene 3-0 inclusive con un 4-0 puede fungir como un silicón y mantenernos una apertura palpebral hasta que el niño logre un tamaño más adecuado para hacer algo más definitivo se nos ha hecho un poco cuesta arriba la compra del silicón los laboratorios es bien costosa sobre todo a nivel hospitalario al paciente le cuesta mucho este comprarle ese silicón entonces hay un material que hemos usado también con sus bemoles porque tiene algunas complicaciones pero es el Gorotex que también viene en una forma igualito al silicón es de color blanco pero se integra bastante bien yo tengo varios pacientes con Gorotex y es algo que puede ofrecer uno a nivel hospitalario sin tanto costo y fácil de conseguir con algunos laboratorios el silicón hoy en día un set de Croft o un set de Givor es bastante costoso para los pacientes entonces en el peor de los casos cualquier sutura no reabsorbible resuelve el problema ok un set de Croft un set de Croft o un set de Croft un set de Croft